Por eso hoy estamos muy contentos, muy contentos de tener en la historia de Guerrero el primer equipo de segunda división y que se esté cristalizando y que esté siendo una realidad, pero no solamente eso, sino que hoy tiene también un centro de capacitación y esto hace que sea factible el proyecto de formar jóvenes positivos, de formar jóvenes propositivos, pero también jóvenes que estén fuera de la delincuencia. Y esto es parte, estoy segura, señor gobernador, de un proyecto también del gobernador que apoya a la juventud, pero hoy estamos con la ayuda de esta segunda división y obviamente con la ayuda del gobernador haciendo que haya un detonante de muchachos exitosos y un detonante de profesionistas en el fútbol bien capacitados y entonces la pasión, estoy segura, que va a crecer en Guerrero y que va a ser bien canalizada. Gracias por el apoyo, señor gobernador, y hoy creo que esta segunda división viene a ofrecer todo el trabajo y toda la capacitación para formar muchachos de bien y saber que las familias pueden contar con este proyecto y pueden canalizar los talentos deportivos.